Entre las cosas pertenecientes a la Lost Media en Monterrey, uno de los sectores más afectados es el del material infantil. Tal es el caso de la canción perteneciente al grupo de Tiempo Mágico. Para aquellos que no saben, Tiempo Mágico es un show iniciado en los años 90 dentro del programa La Casita de las Muñequitas. Dicho show era una sección dentro del programa, que, en 2001, recibió su propio espacio los sábados en Multimedios Televisión. Cuando esto sucedió, comenzaron a lanzar música para el espectáculo, iniciando con el disco Tiempo Mágico llegó, seguido por Andale Cochino y Marinero, así sucesivamente. Sin embargo, hay una canción que tiene lugar antes de toda esta línea discográfica. Dicha canción cuenta la historia de uno de los primeros personajes del show, llamado Zun. Zun es un personaje alienígena quien tiempo después, recibiría su propio grupo dentro de Tiempo Mágico, llamado Espacio Show. No se sabe exactamente de qué año es la canción, aunque podría datar de inicios de los 2000. La razón por la que esta canción está perdida, es porque no pertenece a ningún álbum producido para el conjunto, lo que provocó que este material nunca estuviese disponible. Para el público. Y, aunque toda la discografía oficial se encuentra actualmente a disposición en las plataformas digitales, no se ha subido a lo largo de los años, lo que la convierte en material inaccesible para el público, ya que incluso, esta canción ha quedado en el olvido, puesto a que desde hace varios años, esta pista no ha sido utilizada por el show en ningún espectáculo ofrecido ni en su canal de YouTube, así como tampoco hay grabaciones de televisión donde se haya utilizado. La única muestra que se encuentra actualmente disponible, es una grabación de mala calidad subida por el canal Johnny Daniel Grover, la cual, muestra el videoclip correspondiente de la canción, aunque, como mencioné anteriormente, en una calidad baja que no permite percibir correctamente el audio y video, perteneciente a este track perdido.